¡Fuerza, Pantoches! ¡Fuerza, Pantoches! Aquí llega la alegría de este carnaval Los Pantoches ya se vienen, se van a quedar Con la pelada más linda que te gusta a vos Es con esa con la que me quedo yo Ven y ve la linda hermosa voz de Guapurú Así es como se conquista aquí en mi Santa Cruz Me derrite tu mirada y verte bailar No te suelto el todinho al carnaval No, 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 no Si es a vos que te dedico a esta canción No, 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 no No penses que te la charlo por favor Yo no soy charlatán, soy un fantoche Que va de bar en bar de noche a noche En este carnaval brindo por ella Voy buscando su amor hasta en las estrellas Y hasta en el fondo de las botellas Vamos Pantoches Toda la noche Que se escuchen las trompetas que suenen el timbal Con la comparsa los tres días vamos a festejar Que nos falten las cervezas, reviente el tambor Yo a mis amigos los quiero de corazón Ven y ve la linda hermosa voz de Guapurú Así es como se conquista aquí en mi Santa Cruz Me derrite tu mirada y verte bailar No te suelto el todinho al carnaval No, 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 no Si es a vos que te dedico a esta canción No, 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 no No penses que te la charlo por favor Yo no soy charlatán, soy un fantoche Que va a llevar en bar de noche a noche En este carnaval brindo por ella Voy buscando su amor hasta en las estrellas Y hasta en el fondo de las botellas Vamos Pantoches Toda la noche